Bueno, estamos muy contentos de hoy estar celebrando 75 años de RPC Radio, un hito importante para nuestra empresa como grupo de medios líderes en Panamá y todo nació con RPC Radio hace 75 años. Así que hoy queremos dar gracias y por eso estamos arrancando hoy con una misa y queremos agradecer al Monseñor Ulloa, quien viene a compartir este día tan especial y esa bendición para que RPC Radio siga creciendo y sea el líder que sigue siendo los primeros siempre. Así que muy contentos. Este mes vamos a tener varias celebraciones empezando el día de hoy con una Eucaristía de Acción de Gracias por los 75 años de RPC Radio para que nos bendigan y podamos tener muchísimos más. Vamos a tener un hándicap en el hipódromo, vamos a tener una media maratón, vamos a estar llenos de actividades, vamos a tener regalos para la audiencia, vamos a tener muchas cosas para celebrar, para que celebren ustedes con nosotros este orgullo de ser la primera emisora de Radio de Panamá. Sí, hoy es un día donde toda la familia de MECOM se siente muy orgullosa y agradecida. Además, el grupo MECOM nació a través de la radio con RPC Radio y 75 años después aquí está RPC Radio liderando, trabajando duro con un equipo de trabajo motivado, entusiasmado por siempre traer los mejores comentarios, las mejores noticias, mejores deportes, en el formato, en la hora y en la estructura que nuestras audiencias así lo pidan. Y si hay algo que tenemos que caracterizar en RPC es la veracidad, la verdad y la empatía que siempre ha tenido con cada uno de sus oyentes y por eso hemos venido a agradecer, a hacer memoria agradecida de tantas personas buenas que han pasado por esta radio y también ahora el nuevo impulso con un grupo de jóvenes que van a seguir construyendo esta gran historia que RPC Radio tiene en nuestro querido Panamá.